Señoras y señores, el señor Presidente de la República. Señoras y señores, muy buenos días. Se da inicio a la ceremonia de promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y creación del Programa Nacional para la Generación del Empleo Social Inclusivo, Trabaja Perú. Acompañan al señor Presidente, el señor Salomón Lerner Guitis, Presidente del Consejo de Ministros. El señor Rudecindo Vega Correazo, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. El señor Carlos Durán, Presidente de la Cámara de Comercio de Lima y miembro representante del sector empresarial en Consejo Nacional del Trabajo. Y el señor Mario Guamán, de la CGTP. Palabras del señor Rudecindo Vega, Ministro de Trabajo y Promoción Social. Señor Presidente de la República, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, señor Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Para nosotros, Presidente, en este gobierno que se inicia con el compromiso de la concertación, el iniciarse con una ley que justamente nace de la concertación del acuerdo entre empresarios y trabajadores por promover las condiciones de mejor seguridad y de mejor salubridad y salud en el trabajo, pues reviste importancia, porque es el compromiso de ver al trabajo como el soporte necesario de un crecimiento económico sostenido en el país. Pero es además también el concepto de ver al trabajo como un instrumento de la inclusión social. El trabajo será el soporte del crecimiento económico, pero también será el soporte de la inclusión social. Y por eso es que promulgar una ley que brinde mejores condiciones de seguridad y salud, pues reviste importancia necesaria para el país. Hoy los empresarios y los trabajadores podrán tener un mapa de riesgos en sus empresas, podrán conocer las normas de seguridad que hay. Y si es que iniciamos ese camino, pues hay que también complementarlo con otros programas de empleo. Y por eso, Presidente, siguiendo las indicaciones suyas, siguiendo los lineamientos y los compromisos que hay en el gobierno, es que desde el Ministerio de Trabajo, con la aprobación del Consejo de Ministros y por indicación suya, es que se ha creado el Programa Nacional de Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú. Este es un programa que lo que trata es de cambiar esa práctica asistencialista de brindar empleo temporal por generar mecanismos y prácticas de generar empleo decente, empleo digno, que tanto necesitan las mujeres y hombres del Perú. Ese es el programa Trabaja Perú y que ha sido acordado por el Consejo de Ministros. Pero no solamente hay que dar trabajo decente a mujeres y hombres del Perú, sino también hay que generar una oportunidad laboral y una oportunidad de emprendimiento para los jóvenes del país, para los jóvenes que son el futuro. Y por eso es que, para ellos, también por indicación suya y en el Consejo de Ministros, se ha aprobado el Programa Nacional de Empleo Juvenil. Pasaremos de la capacitación a generar empleo. Reconvertidos estos dos programas, Presidente, nosotros esperamos llegar a culminar este 2011 posesionando, consolidando y hacerlo muchísimo más masivos a partir de los años siguientes. Gracias por la confianza y con la presencia de los empresarios, con la presencia de los trabajadores, seguramente fortaleciendo y consolidando el Consejo Nacional del Trabajo en nuestro sector, es que vamos a iniciar la recuperación democrática e institucional del sector trabajo y la seguridad social en el país. Muchísimas gracias. Se procede a la promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y creación del Programa Nacional para la Generación del Empleo Social Inclusivo, Trabaja Perú. Gracias. Yo quería, antes de continuar firmando, quería decir algunas palabras, porque me parece que es importante que se sepan los criterios con los cuales hemos llegado a abordar este tipo de leyes para que se cumplan en toda la República. La idea es, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud, el cuidado de la seguridad y la salud del trabajador, en cuanto a la atención de los jóvenes y en cuanto a la política de generación de empleos, el tema es que en el Perú cuidamos los recursos naturales, hay una conflictividad social por cuidar los recursos naturales, pero no estamos cuidando un recurso que es muy importante y tal vez más importante que los recursos naturales, que es el recurso humano. El recurso humano que normalmente ya hace 50 años no era tomado en cuenta. Y eso generó una serie de conflictos entre los dueños del capital y los dueños del trabajo, en la cual en la negociación perdían los dueños del trabajo, de la mano de obra. Y se teorizó bastante sobre este tema. Hoy día tenemos, creo, una nueva generación de trabajadores y una nueva generación de empresarios, que son capaces de compartir una mesa y son capaces de ponerse de acuerdo en proyectos que defiendan al trabajador como un recurso fundamental para la creación de la riqueza. Ese cambio de mentalidad es lo que yo saludo con toda humildad en los empresarios y los trabajadores que están aquí presentes, porque me hace ver con esperanza de que la relación trabajo-capital puede mejorar sustancialmente. Por eso es que en razón de estos criterios fue que el sector trabajo, generación de empleo, ha tenido a bien de una vez apurar la promulgación de una ley que ha sido consensuada en el Poder Legislativo. Los programas sociales que llamo de segunda generación, como es el de Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú, son justamente programas que trascienden a los programas asistencialistas, que eran programas sociales de primera generación. Hoy día necesitamos no solamente capacitar a jóvenes que ya se habían hecho ensayos, pero como me decía el Ministro del Sector, eran jóvenes desempleados que se les capacitaba y seguían desempleados. Hoy día queremos jóvenes que tengan capacitación y gracias a esa capacitación y a la acción de este programa y la colaboración del sector privado podamos darle empleo, un empleo digno. De tal manera de que podamos hacer que los jóvenes no vean en el pandillaje ni en el delito una forma de vida, sino de que su sociedad les abre un espacio. Creo que son los derechos humanos ya de tercera generación, que es el derecho al trabajo, a respirar aire limpio y a tomar agua limpia, pura. Entonces, es en esa medida que hoy día estamos haciendo este programa. Y creo que los jóvenes van a responder a este reto de asumir la responsabilidad de participar activamente, capacitarse. Y los empresarios que hoy día están presentes acá van a asumir también el reto de contribuir dando empleo a estos muchachos. Que no sea un factor el tema de la falta de experiencia para de alguna manera castigar al joven trabajador. Muchas veces le preguntamos, ¿tiene experiencia? No, no tiene experiencia, fuera. O paga su derecho de piso un mes, dos meses gratis y de ahí lo votan. No, ya no hay ese... Eso tiene que cambiar. Y por eso saludo a estos empresarios, a estos emprendedores que miran el Perú como una gran familia, como una mancomunidad de un conjunto de nacionalidades en las cuales los jóvenes son como nosotros, no importa si vienen de pueblos del interior del país. Todos somos seres humanos, todos somos hermanos. Y por eso a nuestros hermanos más jóvenes que están saliendo recién a la ciudadanía, a ellos tenemos que darles todas las facilidades para que consigan empleo. Por eso me siento muy contento de poder firmar la promulgación de estas leyes, estos decretos, como el tema del resguardo de la ley de la salud y seguridad en el trabajo. Y estos dos programas que a continuación voy a firmar. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. muchas gracias a todos ustedes y a trabajar todos se ruega a los distinguidos invitados permanecer sentados en sus lugares por favor señoras y señores se agradece la silencia de los distinguidos presentes